...y ha sido capaz de denunciarlas hasta que llegó la veterinaria. Todas, todas las cosas malas que ocurran en este pueblo tienen una firma. Lixiades Contreras. Ayer en la tarde por fin se fue M. Ya puedo salir en paz y a caminar por la hacienda. Vi a Alejandro, tan apuesto. Estoy enamorada. Pero hay varias cosas que me atormentan. No quiero que M regrese. No lo quiero volver a ver. Yo sé que un día le dije que me gustaba. Pero estaba equivocada. No me gusta. No lo quiero. No lo soporto. ¿Quién es M? A ver. M. ¿Lo cargó todo a su tarjeta, Isabel? Absolutamente todo. Aló. Camila, todavía estás allí. Ay, Elena Elena está tardísimo Ven pronto Mira que descubrí algo muy importante Y sí, es sobre mi mamá Dijiste que ibas y venías Y además te llevaste a mi carro Elena, ya, tranquilízate Yo voy para allá Y no te preocupes por tu carro Que te lo deje muy bien guardado Te dejo porque están tembrando Bueno, pero apúrate, bye ¿Quién está? Hola Hola Lo siento mucho, pero mi hermanita no está Mejor porque no la buscaba ella Ah, ¿no? No ¿Y se puede saber a qué devuelo el honor de tu visita? Bueno, me estaba acordando del día de la boda de tu hermana ¿Te acuerdas? Ajá Uy, la pasamos muy bien, ¿no? ¿Cómo se llama ese osito? Se llama Mart Oh Y también te acuerdas que ese día estábamos muy tomados Bueno, dicen que cuando la gente se emborracha saca su verdadero yo Ah, ¿será que tú, yo y mi yo quieres ser uno solo? No lo creo No lo creo porque tú a mí no me interesas para nada No 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 Qué raro porque tu boca y tus ojos no dicen lo mismo ¿Tú no entiendes? No te me acerques, no me interesas, no me toques ¿Segura? Muy segura ¿Segura? Sí ¿Sí? Muy segura No te me acerques Y si me acerco, ¿qué pasa? ¿Ah? No respondo ¿Qué significa esto? Nada Te vine a buscar y como no te encontré Conversaba con tu hermanita ¿No? Bueno, yo los dejo Me voy porque Elena me está esperando Bye ¿Tú te esperas que tengo que hablar contigo? Vete Como gusten Vete ¿A ti qué es lo que te está pasando? ¿Te quedó gustando lo de Luis Carlos, no? Primero lo de la fiesta Luego lo recibes en toalla Y ahora esto A ella se lo advertí Te llega a poner un solo dedo encima Y lo mato Hermanita Deja de ser tan desconfiada Bueno, y si tanto miedo me tienes ¿Por qué entonces no le dices a tu Amante? Que no me busque Que no se me acerque Bueno, yo te dejo Porque a Elena le volvió a dar uno de sus ataques Tú sabes Además Tengo su carro Adiós Te quedó gustando el juego con Camila ¿No es cierto? Tu hermanita es muy bonita Pero Estoy muy consciente de tu amenaza Así que para mí Camila No existe Pero te la comes con la mirada Uy, 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 uy Eso me suena a un ataque de celos ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? Dime de una vez a qué viniste y lárgate Hoy no estoy de humor Te quería proponer algo Ya que tú y tu hermanita Se van a vivir a la casa de ese viejo No sé Me gustaría quedarme con tu apartamento Ni los sueños Félix se enteraría Ah, no El viejo solo ve por tus ojos No va a preguntar nada Piénsalo ¿Nos conviene a los dos? Vamos a estar mucho más tranquilos ¿Ah? Entonces le espero mañana temprano Sí, mamá Estoy a sus órdenes para lo que necesite ¿Tulia? ¿Tulia? ¿Te acompaño, Tulia? No, gracias Yo puedo irme sola No, pues eso lo sabemos todos Permíteme acompañarte En realidad quiero que hablemos sobre Margarita Pues tendrá que ser otro día Ahora es muy tarde Y el taxi me puede dejar Tienes que estar pendiente de Tobías ¿O me equivoco? ¿Y a usted qué le importa eso? Me importa porque me importas tú, Tulia Siempre me has importado No diga esas estupideces Ese cuento ni usted mismo se lo cree ¿Por qué? Ok, ella Necesito me hagas un favor Lo que quieras, Milko Muy bien Aló Alejandro, mi amor Ven por mí Te necesito Te necesito Isabel Isabel, mi amor Isabel Isabel ¿Quién era? Tu mamá Sí Era la voz de tu mamá Yo también la escuché ¿Tú también te piensas dejar su gestión? No puedes entrar en este juego Por favor Por favor A ver ¿Quieren salir adelante? Así nos vamos a terminar hundiendo Todos en un hueco ¿Pero qué puedo hacer? Era su... ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ya! ¡Ey! ¡Los muertos no hablan! Hola, Vivi Hola ¿Cómo está Don Tobías? Está muy mal Está en terapia intensiva Entró en estado de coma Pero ¿sabes qué? Ya le avisamos al hijo de Don Tobías Qué cueta encontrar el teléfono de ese muchacho Pues ojalá y llegue pronto ¿Y con quién se quedó esta noche? Con el doctor Rodríguez Ay, qué accidente tan horrible Sinceramente Yo no creo que haya sido un accidente Ay, Vivi, no digas eso Mirciades Contreras Debe estar tomando revancha por lo del enuncio, Flum Ese viejo asqueroso Ese no se anda entre las ramas No sé, pero yo tengo la corazonada Que todo este asunto de las tales apariciones de Doña Isabel Tienen algo que ver con un socio plan de ese hombre ¿Lo creen?